Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo informativo de FFood. Pese a la recuperación económica, el consumo en el hogar cae. El motivo, el trasvase del gasto a bares y restaurantes que consolidaron su crecimiento en 2016. Analizamos estas tendencias, el precio de los alimentos y el compromiso de la industria con la sostenibilidad. Además, un año más, San Valentín inunda los establecimientos hosteleros y las pastelerías con propuestas de corte romántico. ¡Comenzamos! Gastamos menos en el súper, pero porque comimos cada vez más fuera de casa. La recuperación económica ha supuesto el trasvase del gasto en alimentación en el hogar a bares y restaurantes. Esta es la premisa de un informe de la consultora Cantar World Panel para explicar la caída del 1,2% del gasto en productos de gran consumo en el hogar durante el pasado año. En este tiempo se ha reducido un 2% el número de cenas y comidas en casa. Entre los retos de las cadenas de supermercados, adaptarse en su oferta a los cambios demográficos en España, donde tres de cada cuatro familias no tiene hijos. Mientras, la hostelería española sigue haciendo caja. El sector de la restauración en general vio cómo aumentaba su facturación en torno al 2% en 2016. Las principales cadenas de restauración organizada, como McDonald's, Telepizza, Grupo Vips o Restalia, crecieron incluso más e incrementaron sus ingresos un 7,8%. Para 2017, estas cadenas prevén crecer un 4,6%, aunque admiten su preocupación por el impacto de posibles subidas de impuestos, mayores trabas burocráticas para abrir o instalar terrazas y la falta de armonización legislativa. Una semana más hablamos del precio de los alimentos. Los de las hortalizas siguen altos, aunque ya se aprecian algunas bajadas. En los mercados mayoristas, los precios de las verduras se han mantenido tan altos como las semanas anteriores, aunque hay casos concretos en los que ya se apuntan bajadas, como en la coliflor o las judías verdes. Por su parte, los precios de los cereales en España se han reducido en el último trienio, especialmente en el caso del trigo y la cebada. Es, según los comerciantes, el efecto de la abundancia mundial de existencias de grano, que según los expertos va a continuar. Que la industria agroalimentaria siga avanzando en su compromiso de sostenibilidad social, ambiental y económica es uno de los objetivos del Gobierno. Para ello, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha preparado y presentado un decálogo a las empresas del sector con el que apuesta por las buenas prácticas comerciales, el respeto a los derechos laborales y una distribución eficiente. Las compañías pueden sumarse a este documento tras pasar un proceso de autoevaluación de su nivel de sostenibilidad. Cambiamos de asunto para lanzar una flecha a la gastronomía, que será una de las protagonistas de las celebraciones de San Valentín. La mayoría de las parejas adelantará este fin de semana el Día de los Enamorados. Siete de cada diez elegirá salir a cenar a un restaurante para celebrarlo, de manera que se espera un pico de un 20% más de reservas, según datos del portal eltenedor.es. Los establecimientos avivan su imaginación con apasionadas propuestas culinarias, a las que también se suman pastelerías y floristerías. ¡Que viva el amor! Y terminamos con este toque romántico, pero volvemos la semana que viene con una nueva edición de FFood. Hasta entonces ya saben que pueden estar al día de toda la actualidad alimentaria a través de nuestra página web www.fagro.com. ¡Disfruten de la semana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!